... Bien, pues hoy vamos a presentar en el marco de CITUR un producto turístico... ...yo creo que es muy interesante para las ciudades Patrimonio Mundial de Andalucía... ...en el que una empresa turística de Úbeda, visita ubedaibaeza.com... ...y una empresa turística de Córdoba, Arte en Córdoba... ...van a presentar un tour entre las tres ciudades Patrimonio... ...que creo que es algo que es la primera vez que se va a hacer... ...y que se va a comercializar, por tanto para nosotros, para la ciudad de Úbeda... ...para la ciudad de Baeza y para la ciudad de Córdoba... ...creemos que es muy interesante y sobre todo desde los ayuntamientos... ...ese apoyo institucional que tienen que tener nuestras empresas turísticas... ...que están desarrollando unos productos que no solamente van a traer turismo... ...a nuestras ciudades, sino que van a crear unos flujos entre las tres ciudades... ...ese triángulo de patrimonio que tiene Andalucía, de patrimonio mundial... ...y bueno, van a hacer una serie de paquetes que van a comercializar... ...con agencias y turoperadores, ya han tenido una serie de reuniones... ...aquí en CITUR, en la feria de turismo, una de las ferias de turismo... ...más importantes del mundo, que es donde tienen que estar... ...y yo creo que va a ser muy exitoso, porque es verdad que el turismo... ...que nuestras ciudades están desarrollando, un turismo cultural... ...un turismo sostenible, pues cuando vengan a Andalucía... ...van a tener la posibilidad, o bien en un día, o en dos días... ...o en un paquete de cuatro días, poder conocer de primera mano... ...estas ciudades, y además lo van a hacer con personas especializadas... ...en el conocimiento y la divulgación del patrimonio... ...como son historiadores del arte, arqueólogos... ...y guías turísticos oficiales, que bueno, están especializados... ...como digo, en el patrimonio, y además una divulgación rigurosa... ...que es lo que nosotros pretendemos, que conozcan nuestro patrimonio... ...de una manera rigurosa, así que yo les deseo mucha suerte en el futuro... ...ya saben que cuentan con el apoyo de las tres ciudades... ...y bueno, ya iremos viendo los resultados, como digo, de ese turismo... ...y lo que queremos de esos flujos, entre Úbeda Baeza y Córdoba". Desearle lo mejor a estas nuevas empresas, y a este nuevo producto turístico... ...que hoy presentamos aquí en el marco de Fitur... ...en España hay 15 ciudades, Patrimonio de la Humanidad... ...y en Andalucía estamos tres, y lo bueno de estas tres ciudades... ...es que estamos a menos de una hora, o una hora aproximadamente una de otra... ...y como yo creo que es un producto que puede tener futuro... ...porque a pocos kilómetros o a poca distancia, pues se encuentran estas tres ciudades... ...y qué mejor que una empresa turística de aquí, de la comarca de Úbeda... ...junto con otra de Córdoba, pues que hayan tenido esta iniciativa... ...de este producto para poder vender... ...las tres ciudades Patrimonio de la Humanidad de Andalucía... ...yo creo que han acertado, creo que es una necesidad que existía... ...en estas tres ciudades vender un producto donde las tres ciudades Patrimonio... ...de la Humanidad estén representadas. Como digo, desearle suerte, desearle que le vaya muy bien... ...y cuanto más turismo tengamos en las tres ciudades... ...y como a mí me corresponde Baeza, pues cuanta más gente traiga... ...y más productos turísticos tengamos, muchísimo mejor. En este caso yo creo que es fundamental pues unir las tres ciudades Patrimonio Mundial de Andalucía... ...y por eso surge este producto turístico, para crear sinergia entre las tres ciudades. En este caso, como bien ha dicho Elena, yo lo que quería resaltar es darle las gracias... ...tanto al Ayuntamiento de Úbeda como de Baeza, como al de Córdoba... ...y a la propia Diputación por prestarnos pues la posibilidad de presentar el producto... ...aquí en Fitur, que estén con nosotros apoyándonos. Nuestra empresa lleva más de siete años trabajando también en Córdoba... ...somos referentes de la ciudad, todos somos historiadores, historiadores del arte, arqueólogos... ...estamos en auge todos, Córdoba como sabéis este año ha sido programada... ...la cuarta catalogación de Patrimonio y por esto nos ha parecido muy interesante... ...este proyecto, este producto y también invitamos a otras ciudades... ...que se quieran unir, que se sumen al proyecto y que podamos hacer... ...un producto mayor, con más ciudades. ... 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